Se llevó a cabo la rueda de prensa en la que se presentaron todos los detalles sobre la primera Media Maratón Guatapé 2024, que se celebrará el domingo 6 de octubre del presente año. Durante la rueda de prensa se dieron a conocer a los organizadores, patrocinadores, la ruta, la logística y las actividades relacionadas con el evento, además de conocer los objetivos y las iniciativas benéficas detrás de este evento deportivo. El pasado jueves 18 de abril tuvimos el gran lanzamiento de la primera Media Maratón Oficial del municipio de Guatapé, un evento que busca catalogar a Guatapé o posicionarlo como un centro de eventos deportivos de alta magnitud. Queremos empezar a potenciar todos esos eventos de ciudad dentro de nuestro municipio que permitan también el desarrollo económico de todos nuestros habitantes. La idea es que la carrera pase por todo el anillo vial, lo que queremos con ella también es poder empezar a mostrar todos esos sitios que a veces son tan hermosos de nuestro municipio pero que no tienen la visibilidad que se merecen. Es por esto que hemos decidido que los cerca de 1.500 corredores que esperamos estén en esta carrera pasen por esta zona, empiecen a conocerla y se empiecen a enamorar como las otras maravillas que tiene el municipio. La primera Media Maratón Guatapé 2024 constituye un acontecimiento relevante en el calendario deportivo departamental. Se extiende una cordial invitación a la comunidad de nuestro municipio y de los municipios aledaños para que se sumen y participen activamente en este emocionante evento deportivo. Las inscripciones oficiales inician el próximo 15 de mayo a través de la página web que podrán estar encontrando en las redes sociales de la Media Maratón, la cual es MM Guatapé. Las personas de nuestro municipio tendremos un punto de pago físico especial para ellos en nuestro municipio pero este se estará habilitando en el mes de agosto. Cabe resaltar que a todos esos participantes que quieran hacer parte de esta carrera en nuestro municipio, le vamos a garantizar los puestos necesarios para que todos puedan correr, entonces no nos preocupemos que porque sea en el mes de agosto, eso no quiere decir nada, en el mes de agosto lo abrimos de manera física pero van a estar habilitados todos los cupos que se necesiten dentro de nuestro municipio. Esta invitación es muy especial a todos esos corredores, no solo de nuestro municipio sino de la región y de todas las partes que nos ven, a que se animen a correr como lo hemos denominado, corren uno de los pueblos más bellos del mundo, entonces acá los estamos esperando, tenemos un montaje grande para que este evento se siga potenciando cada año, la idea es institucionalizarlo y que esta media maratón año tras año se realice en nuestro municipio como un evento propio de los guatapenses, para los guatapenses pero también para potenciar nuestro turismo y desarrollo económico de nuestro municipio y por qué no de nuestra región.